Bienvenidos a Romelina lo explica todo, por esta semana les traigo a quien más leer después de Jane Austen, así que empecemos. El video de hoy es para continuar la serie de videos que he estado haciendo de Jane Austen acerca de su obra desde lo más básico hasta, bueno, otras obras menos conocidas y también que otras cosas leer de ella. En el canal ya tienen diferentes videos con estos temas y de hecho hice una lista de reproducción donde van a poder encontrar todos los videos que he hecho acerca de Jane Austen. Y no me vayan a escribir en los comentarios por qué todavía no quito mis adornos de Navidad, porque no sé, con esta pandemia como que no se me antoja que la Navidad se acabe aún. Vamos a darle hasta la candelaria para pues levantar toda la vibra navideña, aún quiero estar contenta con mi arbolito, con mis lucecitas y bueno, sí, ya sé que la Navidad ya pasó. Así que solamente lo comento ahí porque ya veo a alguien escribiendo en los comentarios como de que, Romel, la Navidad ya se acabó. Y pues sí, ya lo sé, pero quiero seguir manteniendo buenas vibras. Y ahora sí, ya entrando al video, hoy les voy a platicar de algunas autoras que, bueno, suponiendo que ustedes ya leyeron todo acerca de Jane Austen, ya leyeron lo básico, sus novelas más conocidas, también ya leyeron las cosas no tan conocidas como sus obras juveniles, sus obras incompletas, su biografía, retellings y libros infantiles, todo de lo que ya les he platicado que hay acerca de esta autora. Bueno, ya les he dado varias opciones que engloba pues el mismo trabajo de ella, o sea, todo eso que ya les he contado en otros videos, son cosas que hizo ella o que no directamente están escritas por ella, pero están inspiradas en su trabajo. Hoy les voy a platicar qué otro paso dar, a qué otras autoras descubrir ahora que ya conocemos a Jane Austen. Yo sé que no hay comparación, no es como que yo diga, ¿estas autoras hacen lo mismo que Jane Austen? No, obviamente no, porque cada autor tiene su estilo, su forma de escribir, sus temas, su contexto, pero supongo que si a ustedes les gusta Jane Austen, me imagino que estas autoras que ahorita les voy a recomendar, pues puede ser que sean de su agrado. Algunas ya se las he platicado, otras son nuevas que nunca, de hecho yo no he leído, que igual yo apenas las estoy empezando a descubrir, pero igual quería incluirlas en este listado para no mantenernos solamente con lo que ya conocemos, con la típica recomendación. Y bueno, así que va a haber una mezcla aquí de cosas conocidas y cosas nuevas. Vamos a empezar desde las autoras que eran más contemporáneas a Jane Austen hasta pues las más modernas o las que están más cercanas a nuestro tiempo. A la primera autora que les quiero recomendar es a Frances Burnie o Fanny Burnie. Es una autora inglesa que fue una gran inspiración para Jane Austen como autora, ya que Burnie era una de sus escritoras favoritas. Y en sus libros podemos encontrar a heroínas que siempre van a tener alguna dificultad para abrirse dentro de la sociedad. Siempre va a haber algún problema, alguna crisis que les va a hacer un poco la vida difícil para pues conseguir este camino, esta presentación en sociedad, este papel que la mujer está buscando como esposa de buena familia y bueno, todas esas cosas que eran muy importantes en aquellos tiempos. Frances Burnie fue una autora muy conocida en su época, gozó de una fama en su país bastante extensa, pero conforme sus libros fueron evolucionando, su fama fue decayendo, ya que según algunos críticos su forma de escribirse empezó a ser un poco artificiosa y tal vez esa es la razón por la que hoy en día no es tan conocida y sus obras no están casi traducidas al español ni las conocemos de este lado del mundo. El libro más conocido de ella, por lo menos aquí en México o en España, es Evelina. Es un libro del que ya les he platicado varias veces, les voy a contar un poquito de lo que se trata para que se interesen más. Evelina, o historia de una joven dama en su entrada en sociedad, cuenta la historia de la hermosa Avelina Anvil, hija no reconocida de Lord Belmont, una aristócrata inglés de vida disipada. Desde su oscuro nacimiento y tras la muerte de su madre al dar a luz, Evelina se cría aislada en el campo con su tutor, el bondadoso reverendo señor Billers. Cuando está a punto de cumplir 18 años, viaja por primera vez a Londres, donde se ve cautivada por su nuevo entorno. El Beaumont, no sé cómo se pronuncia eso en francés. Y en particular por el apuesto y distinguido Lord Orville. Pero su disfrute pronto se verá mortificado por la aparición de su abuela, Madame Duval, y por el libertino Sir Clement Willoughby. Mmm, Willoughby. Aquí justamente el libro nos cuenta un poco de que fue inspiración de Jane Austen. Dice, Frances Burney fue la escritora favorita de Jane Austen y fuente de inspiración para sus novelas que exploran las mismas cuestiones sociales y costumbristas anteriormente descritas en Evelina. Esta se trata de una preciosa novela epistolar en edición ilustrada. Obviamente estamos hablando del libro que yo tengo, que describe de forma satírica los placeres y peligros de la alta sociedad inglesa de finales del siglo XVIII. A través de una amplia sucesión de cartas se relata la entrada de Evelina en un mundo frívolo y cruel, repleto de falsas apariencias, enredos y malentendidos embarazosos. Y pues, ¿a poco no suena muy Jane Austen este libro? Bueno, este libro me interesaba mucho recomendárselos porque es difícil de encontrarlo. En México, de hecho yo conseguí este libro de este editorial en una librería que importa libros de España y que suelen ser un poco caros. No lo he leído porque me lo he estado guardando, como ya les he contado, como quiero guardar cosas relacionadas de Jane Austen porque no me quiero acabar como todo este material de golpe, sino lo quiero ir disfrutando. Pero este libro pronto va a salir dentro de la colección de novelas eternas. Si es que no se cancela o cualquier otra de las cosas que platicamos en el video pasado. Y me parece una perfecta oportunidad para que consigan esta historia que pues es muy difícil. Yo sé que pido cosas un poco imposibles porque ahorita está muy difícil conseguir esa colección. Pero bueno, si tienen la oportunidad, si les llega su vocero, si la pueden conseguir en tu Shopee o si la pueden encontrar en algún Sunburns o Walmart, estaría súper bien porque va a ser una oportunidad única de que tengan Evelina en su librero. Y yo sí quiero leer este libro. De hecho me gustaría hacer una lectura conjunta. Así que si hay alguien por ahí que quisiera leer este libro conmigo, por favor déjenmelo en los comentarios. Pero esta autora también tiene otros libros que no son tan conocidos y que de hecho creo que no están editados en español. Tiene otro que se llama Cecilia. También tiene uno que se llama Camila. Otro que se llama The Wanderer or Female Difficulties. Y bueno, en Goodreads pueden encontrar toda su bibliografía para que puedan ver qué otros libros tiene. Y bueno, si ustedes leen en inglés y les interesa el tema o adentrarse con esta autora, podría ser una buena opción de ponerse con ella. Y creo que sí, sí es difícil encontrar libros, pero seguramente en electrónico o para Kindle la pueden encontrar. Y si no, pues pueden ir empezando con Evelina. Otra autora también favorita de Jane Austen era María Edward. Y ella se trata de una escritora anglo-irlandesa. O sea que tiene raíces de ambos países, bueno de ambas culturas. Y el estilo de esta autora era más bien un poco moralista, pero no de estilo religioso, sino más bien buscaba hacer notar que la clase terrateniente, ahora sí que los hacendados y todas estas personas ricas del campo, tomaran en serio la responsabilidad de cuidar a los peones, las personas que estaban, pues que dependían de las tierras que trabajaban de estos grandes señores. Y eso lo reflejaba mucho en sus libros, pero sin llegar a ser religiosos. De hecho tuvo problemas con algunas figuras religiosas de su época que creían que sus libros intentaban ser moralistas, pero no podían creer que esta mujer se tomara en serio su trabajo, ya que no metía de por medio en la historia la religión. Entonces era como de, ¿cómo nos vas a decir que hagamos bien las cosas sin que pongas ejemplo el tema religioso, sin que incluyas la religión en tus libros? Y bueno, ella se defendía diciendo que no era necesario incluir la religión dentro de sus personajes para que fueran simplemente buenas personas. Y creo que es algo que hace sentido, ¿no? Porque creo que es un poco como ir en contra de esa hipocresía religiosa, como de que si vas a ser bueno, que seas bueno porque quieres ser bueno y porque quieres hacer lo correcto, no porque le tienes miedo a Dios, ¿no? Creo que más o menos por ahí iba lo que ella pensaba. Digo, no tengo ni idea porque no he leído a la autora, pero por lo que he leído de ella y lo que se decían de sus libros, pues más o menos así va como su ideología. Podemos encontrar una referencia a una novela suya dentro de la abadía de North Anger de Jane Austen. Así que bueno, ahí tenemos también como esta conexión. Eran autoras que vivieron en periodos muy parecidos, que en sus épocas casi casi eran paralelas. Su libro más importante o bueno, su libro más conocido se llama Belinda, pero tiene muchas obras también que siento que son interesantes. Por ejemplo, tiene otro que se llama Cartas de Damas Literarias, que es un ensayo feminista de 1795. Tiene otro que se llama La Moderna Griselda y también tiene otros muy conocidos como Castle Rackbrent y The Absentie. Aún no les puedo contar más de esta autora y lo que pienso de ella, pero creo que si te interesa Jane Austen y quieres saber pues lo que también a ella le inspiraba o las influencias de su época, puede ser que también esta lectura te interese. Ahora ya pasando a otra época de la historia, hablaremos de Elizabeth Gaskell, que fue una escritora igual inglesa de la época victoriana. Ella adentra a sus heroínas al nuevo mundo industrializado de Inglaterra y sí, vaya que sí hay uno que otro romance dentro de sus libros y que tenemos heroínas igual de fuertes que las que escribió Jane Austen. Solamente que ella también le da mucha importancia a toda la cuestión social, a todos los cambios que trajo pues la nueva era de las máquinas, todo lo que era el tema por ejemplo como de las fábricas, los ferrocarriles y es algo que se siente, se siente en sus novelas, por ejemplo en Norte y Sur, que es una novela donde podemos ver personajes no solamente acomodados sino también trabajadores de fábricas que van a intervenir en la vida de nuestros protagonistas y vamos a conocer también cómo era la vida de las fábricas, como todas estas cosas no tan bonitas de la modernidad, de estos trabajos que sí se prestaban a un cambio, a una nueva era pero también casi casi esclavizando a las personas que vivían en estas fábricas en condiciones muy muy malas. Siento que este libro es como si lo que estás buscando algo muy muy parecido a Jane Austen podrías irte con él y vaya que se lo recomiendo bastante, de hecho tiene una reseña en el canal pero si tú estás buscando otra cosa, ya que este sucede más en una ciudad, de una ciudad industrializada, si tú estás buscando más algo en el campo como los contextos que nos narra Jane Austen, puede ser que te interese Hijas y Esposas, que es un libro que muchas personas lo ponen como a la par de Emma, digo obviamente no tiene nada que ver, son cosas muy diferentes pero que da unos aires a Emma, de hecho lo dice aquí atrás en la portada, dice Hijas y Esposas recuerda a Emma de Jane Austen y anticipa Middlemarch de George Eliot aunando el estudio de carácter con el retrato de una comunidad, la última novela de Elizabeth Gaskell es aguda en la observación social, magistral en el tratamiento de los pequeños incidentes y sorprendente en la creación de sus heroínas, una de ellas la inolvidable de Cintia que no puede evitar atraer a los hombres y se declara no malvada pero tampoco virtuosa, constituye una novedosa y casi subversiva aportación a la rígida moralidad de los prototipos femeninos victorianos, entonces ahí está, siento que también es algo que rompe con el paradigma victoriano y aunque puede ser que este libro les imponga un poquito más creo que sí es como lo más parecido a Jane Austen, yo tampoco lo he leído porque lo he estado dejando, ya saben que está entre mis metas que no concluí del 2020 pero bueno espero que pronto también caiga este libro pero si tú quieres empezar de una forma más sencilla con Elizabeth Gaskell también te recomendaría Granford que ese sí es un libro súper ligerito que sí tiene todas esas vibras como de pueblo, como de comunidad que es también algo que vemos en Emma ¿no? que vemos todos estos personajes un poco extravagantes cada quien a su manera desde las vecinas chismosas al doctor del pueblo, bueno tenemos como todo ese tipo de personajes pues en esta novela en Granford todos ellos son como uno mismo, el pueblo es protagonista de la novela y bueno también va a ser parte de la colección de novelas eternas así que ese es otro que también pues ya saben si quieren leer algo que tenga vibras de Jane Austen austenianas seguramente van a disfrutar con estas lecturas. No se olviden que tenemos código abierto con distribuciones y fuentes donde van a poder encontrar varios libros del editorial Alba donde está editada en las novelas de Elizabeth Gaskell, van a poder hacer uso de este cupón de 10% de descuento que de por sí en el sitio de distribuciones y fuentes ya hay muchas promociones, bueno con este van a obtener un descuento sobre descuento. Recuerden el código es enero 10 y vayan a hacerlo válido porque todavía va a estar funcionando creo que hasta este próximo jueves. Siguiendo en la edad victoriana no podría dejar de incluir a las hermanas Bronte que yo sé que las hermanas Bronte no les gustaba mucho la forma en que escribía Jane Austen y bueno las cosas que ella priorizaba en sus novelas ya por ahí hay varios escritos y varias cosas que pueden leer de las hermanas Bronte por lo que pues no eran como muy afines a lo que Jane Austen escribía en su época pero hay que tener en cuenta que fueron mujeres de diferentes tiempos que a su manera rompieron barreras, a su manera lo hicieron con su propio estilo y pues el que ellas dijeran eso de Jane Austen no significa que no las podamos incluir en este vídeo ya que creo que si es como más común que muchas personas se interesen por los clásicos gracias a Jane Austen y como que en automático después de que leemos a ella queremos empezar a leer también a las hermanas Bronte que digo igual son muy conocidas muy muy conocidas pero si hay que aceptar que creo que Jane Austen es más conocida ¿no? Sobre todo por las adaptaciones y todo este boom que hubo con sus historias esta moda de Austen que no termina y que no acaba y que cada vez vemos y vemos más historias las hermanas Bronte van por ahí también son bastante conocidas y también tenemos muchas adaptaciones pero creo que a veces como que si las dejan un poquito de lado no veo a tantas entusiastas no veo tantas imágenes y tantos fanáticos en cuanto a las hermanas Bronte de hecho hay una página de hermanas Bronte México vayan a verlas porque igual ahí se comparten cosas de estas escritoras y bueno creo que eso casi no hay ¿no? así que vayan a echarles un ojo a facebook bueno pues les digo es un paso en automático cualquiera de las de los libros de las hermanas es fascinante siento o sea cada una tiene su estilo y aquí a lo mejor hago mal en englobarlas en un solo en un solo número como una sola identidad pero es que no me da tiempo de hablarles de todos y me pongo a decir como de cada una de ellas bueno pues no acabaría ¿no? pero bueno como saben estas hermanas no vivieron mucho tuvieron una vida un poco trágica cosa que se ve reflejado en su estilo de escritura en sus libros en sus historias y en sus heroínas y por lo mismo tenemos pocos libros ya que no tuvieron oportunidad de escribir por mucho tiempo no tuvieron tantos libros como otros a otras autoras pero lo poquito que tenemos de ellas es muy muy valioso el primer libro que yo leí de las hermanas brontes fue cumbres borrascosas y si ya lo leyeron imaginarán pues el shock que tuve ¿no? como yo imaginaba algo más empalagoso algo más romántico y para nada es un estilo muy gótico que da miedo una relación de amor súper tóxica pero a niveles no sé que a veces me recuerdan como a Edgar Allan Poe y pues estos libros que tienen estas vibras como de miedo ¿no? es un libro que devoré que lo terminé casi casi en una noche porque no podía parar de leer desafortunadamente esta es la única novela de la autora aunque también se pueden encontrar su trabajo como poeta y que escribió bajo el seudónimo de Currer Bell igual que este libro así fue publicado porque ella publicaba bajo ese seudónimo y pues bueno creo que es una manera muy loca de adentrarte a la vida y a la obra de las hermanas bronte y ahora hablaremos de otra de las hermanas bronte que es Anne ella escribió Agnes Grey y también la inquilina de siempre me cuesta trabajo decirlo Wildfield Hall la inquilina de Wildfield Hall bueno bueno esta autora tiene un estilo más relajado tiene un estilo que siento que va como más como novelas de Jane Austen como la abadía de North Anger y como que yo relaciono mucho estos libros y por eso es que también siento que es una buena recomendación y que si tú bueno disfrutaste con esta novela de Austen seguramente te va a gustar también mucho Agnes Grey es un libro bien ligerito igual fue el segundo que yo leí de las hermanas bronte y me gustó bastante fue un libro que al final me dejó como un sentimiento muy cálido que después de leer Cumbres Borrascosas vaya que se agradecía porque el otro me dejó en shock y este al contrario este como que todo fue más relajado más tranquilo ahora me falta leer también la inquilina para ver bueno hacia dónde más nos lleva esta autora y ahora hablando de la hermana tal vez más famosa de este trío Charlotte Bronte con su grandioso Janeer y es que siento que no puedo decir más ya dije todo lo que tenía que decir de este libro ya tiene reseña ya está también en mi listado de mis mejores lecturas del 2020 y bueno ya se los recomendé por todas partes Charlotte siento que sí escribe como a unas heroínas como más fuertes o sea como con una dureza pero dureza curtida por la madurez porque la vida les ha enseñado y siento que tiene que ver también mucho con el estilo de vida de la autora lo que ella vivió hay muchas cosas como autobiográficas dentro de esta novela que bueno sabemos por las cosas tan difíciles que sufrieron todos los hermanos Bronte no solamente ellas sino también bueno los otros hermanos que si leen sus biografías ya sabrán que no les fue nada bien y me gustó muchísimo este libro se va a convertir en uno de mis clásicos favoritos si tiene un nivel un estilo diferente a Jane Austen no estoy diciendo que una sea más o menos en lo personal a mí me gusta Jane Austen pero porque me gusta más la vibra positiva y como como me hace reír y la ironía el sarcasmo que hay dentro de los libros de Jane pero bueno Charlotte Bronte tiene como un estilo como pues más maduro más centrado más sosegado pero no por eso también muy muy valioso y bueno de ella también tengo muchos libros pendientes digo tampoco es que tenga muchos pero quiero leer también El Profesor y Billet y no sé si ahorita se me está escapando otro libro de ella aunque son poquitos creo que todo lo que tienen ellas es pues oro puro ahora adentrándonos casi ya a un nuevo siglo porque ahora vamos a hablar de unas autoras que ya empezaban a adentrarse al siglo XX digo que también fueron nacieron dentro del siglo XIX pero que sus obras pues más importantes están dentro del siglo XX voy a empezar con Edith Uarton y bueno a ella también ya se las he recomendado hasta el cansancio ya les he dicho como me encanta esta autora y como disfruté La Casa de la Alegría que fue uno de mis libros igual favoritos del 2020 es que este libro es una delicia que te hace sufrir pero que se disfruta hasta la última palabra Edith Uarton fue una escritora estadounidense que pues tuvo una vida acomodada por lo cual ella pudo pues disfrutar de una amplia cultura o sea casi casi tenía como el mundo a sus pies y ya que ella tuvo este privilegio fue que pudo escribir y retratar a la sociedad estadounidense la hipocresía de los ricos neoyorquinos de su época pues en diferentes libros es un tema recurrente de sus novelas en diferentes libros de ella vamos a ver como sus protagonistas en estos escenarios de Nueva York pero también tiene otros libros que salen de ahí como es el caso de Ethan Fromm que es un libro que leí en este diciembre pasado pero si ustedes apenas se van a adentrar con la autora yo les recomendaría un libro que se llama La Solterona acá arriba les voy a dejar también la reseña de esa novela es un libro muy cortito que yo encontré de casualidad en una biblioteca y fue así como descubrí a la autora y que les digo es una historia cortita pero que te deja ver como el lugar exacto como esa ansiedad de la mujer queriéndose abrir paso dentro de esta sociedad patriarcal, machista que pues no deja, que no suelta a la mujer dentro de ese papel y Wharton también toca temas que tienen que ver con el matrimonio, el divorcio y como toda, como se puede satanizar a una mujer por estas decisiones que puede tomar de su vida conyugal su libro más famoso es La Edad de la Inocencia que hace poco fue sacado en la colección de Novelas Eternas no es mi favorito pero sé que a mucha gente le gusta y que también por la adaptación que tiene de Martin Scorsese de una película de 1992 o 93, no recuerdo ahorita hay mucha gente que llega por eso a este clásico pero si yo tuviera que escoger siento que La Casa de la Alegría es una novela mejor lograda a mi gusto me parece más redonda la protagonista de este libro, Lily Bart, es un personaje que no voy a olvidar que es un personaje que siento que yo como que pego mucho con este tipo de personajes que al principio como que odias mucho o que a mucha gente no le cae bien y que después las vas entendiendo y aprendes a no juzgar las decisiones que toman para salir adelante dentro de este mundo que las quiere aquí, aquí atadas, ¿no? De La Edad de la Inocencia también ya tienen reseña por si la quieren ir a ver y bueno, igual a lo mejor no van a caber ahí todas las reseñas pero si no se las dejo en la caja de información ahora hablemos de Lucy Mott Montgomery y esta autora canadiense es muy conocida por sus libros de Ana de las Tejas Verdes los cuales también les he recomendado hasta el cansancio pero para el día de hoy hablando de cosas que tengan que ver más con Jane Austen y como esas vibras de Austen les quiero recomendar otra novela de esta autora que se llama Balancy Stirling o El Castillo Azul les recomiendo esta novela porque la saga de Ana de las Tejas Verdes aunque también me gusta mucho el primer libro que ya leí sí es como un libro más infantil o sea, todo, cómo está escrito y los temas todos pues son cosas más infantiles más que nada infantiles y podríamos decir que un poquito como de la pubertad pero en Balancy Stirling sí ya tenemos a una joven ya como en esta edad como de que entra a esta edad cazadera como en esta edad donde ya se empieza a preguntar qué va a ser de su vida si no encuentra un esposo en este libro nos va a contar la autora cómo Balancy va a ser casi casi como considerada una solterona porque tiene 29 años y no ha logrado casarse por lo cual ella recibe constantes humillaciones de su familia por no haberse podido acomodar ya por no haber conseguido un esposo a tiempo y bueno, ella va a estar siempre como apagada muy deprimida, sin ganas como de vivir o como no le encuentra alegría a la vida por este control que su madre ejerce sobre ella y sobre todas las decisiones que toma porque no puede salir como de la casa materna, paterna porque pues no se ha casado vamos a ver cómo la protagonista crece y cómo encuentra su propio camino cómo encuentra el amor cómo pues encuentra una vida nueva lejos de casa y yo cuando estaba leyendo este libro no era consciente de que se había escrito en 1926 no podía creer que lo que nos estaba narrando esa autora o sea, es que se siente como un libro moderno como una novela moderna de época pero pues no, o sea, en realidad es un libro pues que ya tiene bastantes añitos y me gustó bastante me gustaría releerlo es una novela igual cortita pero es tan hermoso también tiene unos pasajes la forma de escribir de Lucy Mott Montgomery si ya vieron la serie de Anne Wittany verán que se le da mucha prioridad como a todos los paisajes, la naturaleza y bueno, creo que eso está inspirado en la forma en que está escrito Ana de las Tejas Verdes porque la autora le mete mucha importancia como todo este naturalismo a como la conexión con la belleza de los bosques, de los lagos y aparte pues todos estos paisajes canadienses donde tenemos lagos congelados y bosques invernales es algo muy bonito de leer y creo que ahorita con esta pandemia se presta mucho a una lectura que puede ser que te desconecte de esta realidad tan fea que estamos viviendo ahorita porque en serio es hermoso y creo que es algo que pues igual se asemeja mucho a toda esta vibra austenita ahora hablemos de otra autora también muy poco conocida en México que es Georgette Heyer esta escritoria británica estableció el género de novela romántica de época y su subgénero que se conoce como Regency Romance aunque esta autora no vivió en la época de la regencia porque ella nació en 1902 y el apogeo de sus libros fue hasta 1921 vaya que todas sus novelas o por lo menos de las que yo tengo conocimiento están inspiradas en la época de la regencia todo sucede en tiempos de Jane Austen así que ella investigaba mucho acerca del contexto de la regencia de cómo era el estilo de vida y le mete mucho detalle a sus libros acerca de todas estas pequeñas cosas que se hacían como la vida diaria y es por esto que mucha gente cree que esta autora tuvo mucho éxito en su época ya que era muy famosa igual cuando ella publicaba sus libros ya que podía recrear de una forma muy muy buena todo el costumbrismo de la regencia todo, bueno, como les digo el estilo de vida y yo aún no leo a la autora porque igual sus libros no están editados en español pero ya me conseguí uno ya conseguí uno en Amazon que se llama Frederica pero ella tiene varias novelas muchas tienen en el título el nombre de sus heroínas tiene otra que se llama The Grand Sophie Arabella These Old Shades Benetia Sylvester Devil's Club Cotillón y bueno, tiene varias, varias novelas pero como les digo no están editadas en español por lo menos en México no se encuentran pero en Amazon están estas ediciones muy bonitas de hecho hay un box set que me gustaría conseguir aunque no están todos sus libros vaya que bueno aunque sea conseguir algunos en inglés obviamente porque están en inglés pues ya está pues bien que estén por lo menos de esta forma a la mano esta es una de las autoras que más me emociona de todas las que ahorita les he comentado porque aunque no es contemporánea de Jane Austen se dice que pues es una de las que tiene pues mejor manejadas manejadas estas vibras de la regencia porque su escritura está muy bien investigada porque se tomó su tiempo de ver cómo eran las cosas en tiempos de Jane Austen y bueno, me emociona muchísimo y ahora vamos a hablar de Colette que es la autora más reciente de todas estas ocho autoras que les vengo recomendando el día de hoy ya les he platicado de esta escritora francesa en el canal de cómo me atrapó con su primer libro de Claudine que es una saga podría ser un poco como Ana de las Tejas Verdes pero todo ocurriendo en Francia con una heroína muchísimo más cínica y más liberal porque aquí sí se habla más abiertamente de las cosas de la sexualidad las pasiones y bueno, esos cambios que hay pues en la pubertad este camino para convertirse en mujer aparte de que en sus libros también vamos a encontrar escenarios que tienen que ver con el campo y de hecho el primer libro de Claudine de esta saga pues todo ocurre en bueno, la mayoría ocurre en lugares como como el pueblecillo donde crece esta protagonista después también vamos a tener escenarios parisinos vamos a tener la vida de Claudine al crecer cuando también conoce París y bueno, en esta edición que yo tengo aquí incluye todos los libros de esta saga pero esos creo que sí están editados en español por lo menos los primeros cuatro de hecho yo lo leí en una edición de Anagrama que está, creo, súper agotada yo la saqué de la biblioteca pero seguramente por algún lado en librerías de segunda mano se puede encontrar y aunque sí el estilo de esta autora es como mucho más relajado mucho más pasional también siento que ese sarcasmo que caracterizaba Jane Austen ella también lo maneja aunque como les digo de una forma más cínica de una forma más directa no tiene como esa sutileza de Jane Austen pero no por eso su estilo tampoco deja de ser agradable a mí me encantó el primer libro y como no he conseguido los otros conseguí esta edición en inglés me gustaría ya también pronto poderla leer y creo que esta saga es la mejor forma de entrar de lleno a la autora porque también tiene otros libros muy famosos como Cherie o La Gata pero bueno siento que esos libros sí ya tienen como otras vibras un poquito más serias un poquito más tensas de drama y este libro siento que es más ligero y como con esas vibras de las recomendaciones que estamos hablando del día de hoy así que ahí tienen ya tienen de dónde escoger espero que algunas de estas autoras llamen su atención y que se animen a leer algo de ellas si es que ustedes están buscando lecturas parecidas a Jane Austen o que les hagan sentir cosas parecidas sentimientos parecidos ya sé repito no es lo mismo no es igual que Jane Austen no hay que comparar pero creo que si te gusta la autora puede ser que estos libros te interesen y con eso cierro el video de hoy espero que les haya gustado si fue así recuerden darle like suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video por acá les voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego Chau 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 Chau